bienvenidos amigos a un nuevo vídeo para este canal bienvenidos a una nueva guía de Zelda Dears of the Kingdom bienvenidos a una nueva guía de santuarios hoy día he llegado hasta la isla de la prueba del coraje para completar el santuario simosi wak que es un santuario de combate estratégico uno bastante particular porque es un combate estratégico sin luz a oscuras así que antes empezar el vídeo como siempre los invito a suscribirse al canal y activar la campanita así youtube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo ok aquí nos dicen que es un combate estratégico oscuras tenemos aquí dos primeros armas tenemos que dirigirnos acá queda más fácil haga mi caso por aquí hay una escalera hay unos rubíes aquí y eso es lo que quiero esos rubíes que están ahí ya sea así estúpido se me está guimando el palito vamos, el escrozo no lo rompe pero no importa vamos y y que invito a él a nuestra pelea, a ver lo bueno aquí tengo más armas vamos vamos y lo que hemos prometido vamos Ya avancé hasta la mitad A ver Tengo esta arma, la voy a colocar a toda rubí Porque es mucho más fácil Y ahora nos queda solamente Uno o dos, creo que uno solo Creo que solamente nos queda el que está aquí Ahí está, así de sencillo Creo que el santuario de combate Estratégico es más fácil de hacer Ya está permitido Volver a emplear los utensilios del exterior Vale Y queda oscura, maravilloso Y ahora No hay ningún tramo porque simplemente Me largo de aquí, vamos a revisar Que tiene el cofre Dale un elixir luminoso Me lo llevo Aunque no sé si lo ocupe Y vamos Me llevo el orbe luminoso Amigos, si llegaste hasta acá y el video te ayudó Me puedes apoyar con un me gusta También podríamos dejar un emoji Que podría ser una linterna Yo creo que un emoji de una linterna Es muy ad hoc ara Para este video Y eso Sin nada más que decir Recuerda que te puedes suscribir al canal Y también activa la campanita Así YouTube te avisa cada vez que suba un nuevo video Y ahora si me despido Si nada más que decir Me despido Y nos vemos en una próxima oportunidad Adiosito Amigos míos Amigos míos Amigos míos